Me dices que te está llamando, te vas inmunario, sé muy bien gracias a sus pasas, dime qué hago yo, qué hago con mi padre. Me dices que te quedan con tu beso, me dices que te quedan con tu beso, me dices que te quedan con tu beso. Adoramos solo cuando puedes Te abrazo al esconder En María para tenerte Aguilado al amanecer Mis amigos dicen que no tienes Antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar Y yo con mis manos Y yo con tus besos Y yo con mis manos Cuando suplican tu rezo Y yo con mis noches Y yo con mis días Y yo con tus hechos Que se acuerda a ti Y yo con mis manos 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 Mi amor, tu exencia, mi arena, la vida Dime qué amor, qué amor